...cuya foto de fichaje está viendo en pantalla, él fue quien grabó este video y él está enfrentando dos cargos de agresión agravada y está a la espera de un juicio en la cárcel del condado de Kankakee. Según las autoridades y la policía, él presuntamente ordenó a dos residentes a golpear a ESAG para supuestamente disciplinarlo mientras estaba grabando las fuertes imágenes.